Unos 15.000 estudiantes se preparan para informar a la población sobre temas de descolonización. El Vice Ministerio de Descolonización indicó que las promociones y pre-promociones de la Ciudad del Alto saldrán a distribuir información a la gente, explicarles qué es la descolonización y además darle información sobre qué es lo que va a pasar el 2012, que no tiene nada que ver con el fin del mundo, sino con una alineación planetaria, que para muchos es el comienzo de una gran época de transformación en el planeta. ¡Se viene el Pachacuti! El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, una vez más está en la mira de la población, por otro lamentable acto público, después de haber literalmente amenazado de muerte a los dueños del periódico cruceño El Deber. Todo el mundo quedó sorprendido al escuchar decir cosas como ¡Los vamos a tumbar! ¡Los vamos a poner dos metros bajo tierra! ¡O algo les va a pasar a ellos y a su familia! Todo esto lo dijo públicamente frente a la Cámara, lo cual lo vuelve más inaudito todavía. La reacción no se hizo esperar y ya la Asociación Nacional de Periodistas ha solicitado que se enjuicie al alcalde de Santa Cruz por esta clase de actitudes en contra de la libertad de prensa. Un gato bicolor causa asombro en el Facebook. Venus, una gata que tendría la cara de dos colores, mitad amarilla y el ojo azul, y la otra de color negro con el ojo verde, se convirtió en la sensación luego de que a su madre humana se le ocurriera la idea de abrirle una cuenta en Facebook. ¡Así que no pierdas más tiempo! ¡Entra y hazte su contacto! Charlie Nismith podría hacerse rico tras haber tropezado con una piedra amarillenta con una textura similar a la cera y un extraño olor que resultó ser nada más y nada menos que vómito de ballena solidificado. El raro hallazgo de unos 600 gramos de peso resulta que había tenido un valor en el mercado de casi 63 mil dólares, ya que es conocido como el ámbar gris y se usa para preparar perfumes. ¡Qué suerte has tenido, Charlie!